Pero también, no solo el Salón de Honor está listo, dispuesto. Acá se afinan todos los detalles. Y hay un detalle que personalmente a mí me gusta mucho, que son los perritos, los perritos que acompañan al Congreso Nacional. Nosotros que llevamos acá 10 años, nos ha pasado que siempre los vemos, nos acompañan en las afueras de los jardines del Congreso Nacional y hubo una funcionaria del Congreso Nacional que hoy los vistió de etiqueta. Les puso un corbatín. Hablamos con esta funcionaria del Senado. Estas son sus declaraciones. Son perritos comunitarios. Hay unos que llevan 10 años, 8 años. Llevan más que algunos parlamentarios. Exactamente. Charon y Betún, que son los dos que están en los extremos. Ellos son los más antiguos, Charon y Betún. Tuto, el de la esquina, que tiene como 9. Y ¿sabes por qué lo empecé a hacer? Para que visibilizarlo, en verdad. Visibilizarlo, hacer un poco más empática la situación de ellos, porque a pesar de que es un edificio tan grande, no todos empatizan. Ya, pues ahí estábamos conversando con esta funcionaria del Senado, quien también viste de etiqueta a estos compañeros peludos que nos acompañan todos los días acá en el Congreso Nacional. Y ya estábamos conversando con esta funcionaria del Senado.